Se acabó lo que se daba. Ya ven que iniciamos este programa dedicado a la problemática del consumo a la luz de los candiles. Por dos razones. Un par de temas vitales. El del agua y el pan. No hay duda, es en el pan donde más se aprecia si se mira o no la peseta. He aquí el meollo de la cuestión. Tras la subida del pan, que ya se cuece en el horno para dentro de unos días, llegará la del recibo de la luz, que se teme sea de un 23%. Lo menos que se puede pedir a 35 millones de españoles es que sepan lo que han de beber y el agua que han de dejar correr. Recuerden cómo sólo dos personas entre 11 fueron capaces de reconocer entre el agua de tres vasos cuál era la mineral. Con tan poca luz no se puede ver nada claro. De esta forma, nosotros nos quedamos en la penumbra. Y lo que es peor, ustedes a oscuras.